Como hoy es Halloween, hemos decidido quedar Nacho, Pancry y yo para dar una vueltita por ahí y disfrutar de este grandísimo día que me encanta tanto que es la noche de los muertos como es Halloween Y bueno, pues estoy esperando a que vengan y de mientras pues estoy viendo la tele a ver, pues bueno, que están dando más que nada en lo que vienen Mira, de hecho, ahí están. Voy, voy, amigos míos, amigos Eh, hola, Pancry, Nacho Nacho, no es este, no puede ser, mira, estos son huesos No, no, este no es Nacho, ¿qué pasa, eh? ¿Me estás gastando una broma o qué? Oye, ¿por qué tienes un aldeano detrás? Creo que te estás mirando Eh, Masi, estoy aquí ¿Cómo que, eh? ¿Dónde? ¿Nacho? Aquí Nacho, mira, mira, míralo Aquí, ciego Pero, oye, con más subida y arriba Tírale huevos No, 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 me tiro huevos, no, 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 quieto, quieto, quieto A ver, a ver, a ver, un momento, un momento Hemos venido, espérate, quieto, pero Oye, a ver, bájate, bájate el tejado de mi casa A ver, eso lo pego Vale, me bajo Bájate, bájate, a ver, amigos ¡Ah, que tome ellos! Amigo, amigo, tranquilo, te vas a recuperar ¡Aquí un pután! Amigo, no, no, ¿qué haces, qué haces, loco? ¡Ah, no! ¿Qué haces el cuchillo de mentira? A ver, vale, el cuchillo de mentira para después A ver, Nacho, venga, levántate A ver, chicos, vale Hemos traído huevos, hemos traído armas de mentira Hemos traído los diferentes también, ¿no? Lo hemos traído todo, ¿no? Manda huevos Bueno, a ver, chicos, ¿qué tenemos? ¿Lo tenemos todo listo ya? O sea, los intereses y todo De hecho, traigo una cosa ¿Cómo que has traído, compañero? Mira, traigo esto ¡Flop! ¡Po! ¿Qué es esto, amigo? Pero, WTF, es como un caldero encantado Pero, oye, ¿qué hay dentro? Porque eso es fofores Es un brebaje mágico ¿Sabes quién lo ha creado? La bruja de mi madre ¿Queréis probarlo? ¿Cómo que lo ha creado una bruja? ¿Pero qué dice? A ver, déjame llenar el vaso ¿Quieres probar? Así está, perfecto Vale, a ver, este para ti Este para ti Y este para mí Vale, entonces me tengo que tomar esto, ¿no? ¡Sí! Vale, pero seguro que esto es sano Y es bueno, y es rico Pero, ¿qué haces? No, eso no tengo ni idea Ah, esto es tradición en mi país Vale, bueno, ahí voy, ¿vale? 3, 2, 1 Ya, ya ¡WOW! Pero, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué estoy aquí de nuevo en Murder Mystery? No puede ser verdad Pero si estaba con mis amigos en mi casa Y nos hemos tomado una poción ¿Y qué ha pasado? ¡WOW! Este es... ¡Jack Skeleton! El de pesadientes de Navidad, compañero, eres tú O sea... ¿Es tu voz? ¿Masi? ¡Pankri! ¿Pankri, eres Jack Skeleton, tío? ¿Cómo que soy Jack? ¡Que soy Jack Skeleton, tío! ¡Yo soy Jack Skeleton! No, eres un esqueleto, tío Eres Jack Skeleton, loco Pero mira qué guapo Mira, vente, vente A ver, al baño, mira aquí, compañero, mira Pero, este... ¿Cómo que...? ¡Hola! ¡No, tú aquí! ¡No, tú aquí! ¡No, corre, corre! ¡Corre, pancre, corre! ¡Para, espera! ¡Que me suena tu voz! ¡Quiero que soy Gineres! Espérate, no puede ser verdad ¿No así? ¡Nacho! ¡Nasí soy yo! Pero, ¿qué haces aquí, compañero? Pero, te has transformado en Pennywise En el payaso It! O sea... ¡Sí! Pero, ¿y qué quieres decir con... Pero, en serio, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Díjate aquí que no estás mirando Eh... A ver, chicos, vale Entonces, si tú eres Jack Skeleton Y él es el payaso ¿Quién soy yo, tío? No sé, mírate en el espejo Porque eres feísimo ¡Aaah! ¡Pero que soy Scream, tío! ¡Eres el Scream, tío! ¡Nacho, Nacho, Nacho! Hay que poner reto de likes, tío Hay que poner reto de likes Tienen que ser 20.000 likes O si no, iré a las casas de todo el mundo Y les clavaré el cuchillo Y tú también irás a asesinarles ¡No, no, 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 no! Yo no, yo no, por favor, chicos Revento el botón de likes Para dejar de ser estos creepypastos Y tú, Jack Skeleton Irás a comerles ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿A que te mato? Porque... No, a mí no, a mí no, a mí no ¡Vale, perfecto! A ver, a ver... Mankirin, Jack Skeleton Ven, sígueme A ver, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a buscar al asesino Vale, ¿te llamo Scream o te llamo Massi? Eh, llame Massi, anda, por favor I'm gonna Scream and Sound I'll let it go out I'll scream and sound I'll let it out They say Here we are Que hay un asesino por ahí suelto, eh Yo ahí lo dejo, eh Pero eso, que no pueden venir Y nos pueden matar, eh Así como que no quieren la cosa Que de hecho aquí ha muerto el rubio Que salte con nosotros Vale, a ver, eh ¿Quién es el detective? Tú, Jack Skeleton ¿No, Pankirin? Venga, tira para adelante Venga, tú vas el primero Vale, yo voy el primero Pero no quedan muchos, eh O sea Eh, ya De hecho solo quedamos cinco Así que eso Cuando veamos ¡Ah, huela! ¡Uff! Dios mío, ¿qué ha pasado en la anterior partida? Chicos, ¿estáis bien? Ah, mira, aquí está Nacho, Nacho, tío ¿Qué nos ha pasado? Que detrás de una esquina Había como un asesino Y nos ha matado ¡Qué bien! O sea, ha sido Vale, vale ¿Ahora eres el detective, compañero? ¡Sí! Muy bien, muy bien Es que en la anterior partida El maldito Jack Skeleton No nos pudo proteger O sea ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pennywise O payaso, Nacho No sé cómo llamarte Soy Pennywise Vale, pues Pennywise Vale, vale Soy el Nacho El payaso de Pennywise Aquí está Jack Skeleton Hola Soy Pennywise Oye, ¿qué? ¡No, maldito! No, 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 no 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 Él es bueno, ¿vale? Él es buena Alianza 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 Entre nosotros tres Mira que somos Los creepypastas de Halloween Alianza de Halloween Cuidado, mata a esos Uy, mira Los primos de Steve Mira Hola, ¿qué tal? Tú, mueve Pero, digo Pero, madre mía Oye, Jack Skeleton Creo que se te va mejor Ser asesino Que ser de Steve, ¿eh, compañero? O sea Ya, es que Uy, he matado a dos chicas lindas Mácame, mácame Cámbame en el pecho Pero, ¿qué dice este hombre? ¿Por qué quiere que lo mate? Mácame, mácame Pfff Oye, es que ha venido a por mí Vale, vale Yo voy a ir pillando oro Así como quien no quiere la cosa ¿Sabes? Por si acaso Por si en un futuro Jack Skeleton Mira, mira Aquí Oye, este Steve Le noto como un poco raro Es un Steve finito Es como un flaquito O sea, tiene el cuerpo de Alex Pero es un Steve, tío Hola, ¿qué tal? Oye, ¿por qué me miras así? No te va a hacer nada ¿Qué raro es este? Lo notas como un poco raro, tío Tiene como los brazos muy flacos, ¿no? Me voy Oye, yo no puedo subir por ahí Que no tengo oro suficiente, tío O sea, soy pobre Pero si es gratis No No, pues yo no he podido subir ¿Qué pasa? ¿Que tengo que saltar o qué? A ver Voy Para allá Ahora sí Hola Estoy aquí contigo Estoy aquí contigo Mira Uy, más gente aquí, compañero Mira Uy, este era un superhéroe, creo Vale, creo que lo que se va a hacer Hola Adiós Aquí otro, ven Madre mía, pero Oye, ya que es que ole ton, tío Yo pensaba que eras mejor persona Que eras buena gente y tal Pero aquí te estás retomando, ¿eh? O sea No, no, que es que a mí me obligan aquí a hacerlo Porque si no morirán un millón de personas Ya, ya Bueno, ahí tienes razón Ahí tienes razón A ver, vamos a buscar los que faltan A ver, este mapa es que los remodelos Mira, hay otro Steve, tío Pero ¿Cuántos Steve hay en esta partida? Hemos matado ya como a cuatro Ah, no, este creo que es el de los brazos finitos Oye, pero Chicos, ¿dónde estáis? Ah, vale, estás aquí Ay, mira, estabas al lado mío Es que justo me he girado por donde no estabas, ¿sabes? O sea Ha sido super creepy el rollo Mira, creo que va a estar por ahí, ¿eh? Por ahí dentro, ¿eh? ¿Dónde? Ahí hay uno, ahí hay uno Voy, 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 voy Lo estás viendo, lo estás viendo Ah, mira, 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 mira Hola No, no, que me dispara a mí ¡Loco! ¿Qué hace? Pero ¿qué hace este loco? Que hay un tío con arco que me quiso disparar, tío Que casi me mata ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde antes? En el centro, en el centro, en el centro Yendo para el centro, yendo para el centro Eh, aquí, Jack Skeleton Para el otro lado No, vale, bueno Creo que vas a ir para el centro Me he mareado Mira, aquí estoy con uno Hola, ¿qué tal, crack? Oye, ¿este por qué tiene? ¿Tiene un bloque en la mano? What the fuck A ver, vale, ahí está el payaso Ahí, ahí, mira, mira ¡Oh, qué buenas! Ahí está Son cerrado el mismo Vale, vale Pues, a ver, queda todavía El Steve Mira, ven, que me quiso matar, tío ¿Qué cosa más rara, tío? No sé Debería estar por aquí Pero te digo que eso El tío me quiso matar O sea, menos mal que ha fallado el disparo Que si no Jack, lo siento Pero este es tu final Quiero traicionarte ¿Cómo? No, 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 no Pennywise, no Nacho, Nacho, no No dispare Nacho, no Pennywise Que es nuestro amigo No, no, no lo hagas No, no, no le dispare, ¿vale? ¿Quieres matarme a mí? Pero, ¿cómo que? ¡Sí! Pero que no, que somos amigos, chicos De verdad O sea, no lo hagáis O sea, ¿por qué? Pues, bueno Ya ha desaparecido el payaso este Tengo un arco gratis A ver, ¿cómo subo hasta ahí? Te lo he hecho por ti, Scream ¡Wop! ¡Wop! ¡Ahí está! Ahora soy el detective Vale, a ver, ahí está Jack Skeleton A ver, hay que seguir buscando A ver, queda más gente Tiene que quedar por ahí El Steve Y otro más O no, dos más Y otro más, Jack Quedan Pero quedan 40 segundos, eh Me toca 40 segundos, gente Te lo vas a tener que jugar a saco, eh Vale, voy a ir por ahí por la izquierda Yo me voy a Un poco a separar de ti, ¿vale? Vale, tú me chivas, ¿ok? Vale, vale, vale Tú si encuentras a alguien No Vamos No olvides De De avisarte Yo te aviso, compañero Yo te digo, mira No te olvides de usar tu espada, compañero A ver, aquí está Ah, vale Mira, aquí dentro A ver, hay uno Eh, no, no hay nadie He visto uno, he visto uno Vamos, dispara, dispara, compañero Tienes 20 segundos, eh, Crack Están muy lejos ¡Le doy! Vale, dale, dale, dale Dios mío, pero ¿dónde está este hombre? Creo que va a fallar El tiene en medio Vale, vale, creo que te he visto Creo que te he visto Ahí está Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, ahí lo estoy viendo Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Hola, Crack, ¿qué tal? No, creo que... ¿Dónde? Está por aquí, por el puente ¡Corre, corre! ¡Sube! ¡No puede ser! ¡No me da tiempo! ¡Pero, what the fuck! Pero, ¿qué cosa más rara? ¡What, what the fuck! ¡No, he perdido! ¡Hemos ganado, señor! ¡What, what, what the fuck! ¿Pero por qué he vuelo para atrás? ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser verdad! ¡Chicos! ¡Chicos! En esta partida ¡Soy el elegido! ¡Soy el asesino! Voy a tener que acabar con todos Para acabar con esta maldición Y poder volver a ser Pankri, Nacho y Maxi Los tres amigos que graban Gameplay de Pankri juntos Vale, a ver Oye, que hay como contenedores Que si los abres Te hablas infinito Y te mueres, tío ¡Qué cosa más rara, tío! La primera es que lo veo Pero bueno, da igual ¿En serio? Amigos, tenemos que ganar esta partida Todos juntos On Twitter, ¿vale? No puede ser como Con Jack Skeleton Que no ha matado a todos Y nos quedamos ahí Perdiendo la partida Hola, compañero, ¿qué tal? Lo siento, Crack Vale, ahí he matado a uno Vale, tenéis que ser mis cómplices Vale, amigos O sea, tenéis que ayudarme a ganar esta partida Casi te doy sin querer, Jack Skeleton O sea, es que te has cruzado a Liderbente Y me has asustado, amigo Me voy a ir pillando ¡Ey, te veo una explosión! Vale, tranquilo, tranquilo ¡Ah, no! ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, ¿por qué? ¡Me voy a pillar! Pero, Jack Skeleton Me he salvado ¿Por qué te has muerto, Jack Skeleton? He muerto, muerto ¿Pero cómo se ha muerto Jack Skeleton? Me ha matado Pero ¿Quién te ha matado, amigo? No puede ser verdad No puede ser verdad Pero ¿Quién ha matado al maldito Jack Skeleton? ¿Pero qué haces, Pennywise? ¿Qué haces, Pennywise? Pennywise, tienes que ayudarme No Pero ¿Qué haces? ¿Qué me está...? Maldito payaso Ven aquí Ya está Lo siento, lo siento, Pennywise A ver, venga Ya esto se acabó O sea, el jueguito ya se acabó Aquí hay que ganar la partida, amigo O sea, si es que no hay más O sea, solo tenemos que ganar la partida Es muy fácil Pero claro Si no me ayudas Pues tendría que matarte, compañero Es lo que... Si matame y entonces jugarás solo Bueno, vale Ahora mismo Vale, acabas de matar a detectives Vale, perfecto, perfecto Vale, venimos por aquí Mira, aquí en alta Hay uno, pim, pam Ah, mira, aquí está Jason Hola, Jason, ¿qué tal? Adiós, Jason, lo siento Aquí el protagonismo es el mismo Vale, vale, perfecto A ver Aquí dentro No hay nadie Mira aquí delante Ay, ay, sí Está por aquí Pennywise Ay, Pennywise Está fallando Ay, 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 Pennywise Ay, 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 ay Que está fallando todos los disparitos No No, no Pero que Ya está Cuidado, casi te matan No, no Dios mío, pero que me está troleando ese hombre ahí Lo voy a dispararle Dale, duro Toma ahí Venga Venga, por listo Tienes uno detrás No me agarrarás nunca Pero, ¿por qué? What? ¿Por qué no le he disparado? O sea, ¿por qué no le he dado? Que diga What the fuck? ¿Qué cosa más rara, tío? A ver, vale Debería estar por aquí, creo Mira, ahí está Ahí está Vale, vamos Vale No Toma ahí, chaval Vale, vale Soy el mejor asesino de la historia Madre mía Ojo, que solo quedan dos Y una es Pennywise, amigo ¿Dónde estás? Y una está quieto, quieto Pennywise ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Quién sabe? A ver Hoy mira lo que tengo por aquí A ver Hoy sería Ay, no Que no tengo oro para ello Hoy, hoy, hoy Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo tiempo Tengo dos minutos No, tengo 50 segundos Vale, vale Y ya tengo el arco 50 segundos ¿Tienes el arco? ¿Tienes el arco? Sería una pena que alguien lo utilizara en tu contra Y te matara, amigo mío Cuidado, vale Por aquí, perfecto Tal, vale Claro, es que en cuanto te congele Ya has perdido, ¿verdad? Ah, que me vas a congelar Pero, ¿por qué me vas a congelar? De hecho, voy a dispararte a Keroz de Map Con el arco Y te voy a dar, atento Vale, venga Disparame a Keroz de Map Venga, que te estoy viendo, crack Venga, vamos Disparame, disparame Venga, venga Que te estoy viendo chulo Venga, crack Vale Ay, que me quiere congelar Pero, ven aquí Venga, venga Ven, Pennywise Ve al aparcamiento Que está el que queda también ahí Vale, vale Pennywise Te estoy viendo, crack O sea No me cogerás Vale, vale Con cuidado A ver Hola, adiós No Sí Lo siento, amigo Pero es tu final No, no Porque no tengo Vale, vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Quieto Vale, perfecto No, no Casi tiempo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, en el coche rojo Aquí, en el coche rojo Vamos, vamos Sí Por un segundo Por un segundo Ahí está Gracias Ya que es que eres Madre mía La que le he liado Al maldito Pennywise Venga, crack Adiós 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 Adiós